que tal juego amigos como están yo muy emocionada de estar aquí en vivo con ustedes pues con esta gran sorpresa que nuestros amigos bueno se me olvidó presentarme primero yo soy aqua es que como ya doy por por sentado que me conocen pero bueno soy aqua estoy muy feliz de estar con ustedes porque vamos a descubrir qué contiene este maravilloso paquete que nuestros amigos de light take.com perfect only shopping experience nos lo enviaron exclusivamente para nosotros así que pues manos a la obra vamos a ver de qué se trata pues bueno vamos a tijeraso de una vez para que sea más rápido porque de tanta emoción de verdad que estoy temblando y voy a tardar más en abrirlo y aquí tenemos otra bolsa recuerden que nuestros amigos de light take.com nos lo enviaron es una página web ahí pueden meterse y descubrir muchas cosas maravillosas de mucha tecnología cosas geeks cosas muy kawaii también están muy bonitas es todo online para que lo visiten y conozcan cosas nuevas a ver ya se alcanza a ver lo que tenemos aquí el primero y vean qué padre wow es increíble vean qué hermoso y por acá se alcanzan a ver algunos rostros bueno vamos a ponerlo por aquí vamos a sacar todos y ahorita descubrimos de qué se trata y aquí está pikachu vean qué hermoso wow es como ya vieron ya vieron se van armando y vamos creando las a nuestros amigos qué increíble pues qué les pareció wow yo estoy emocionada no olviden visitar la tienda online que es de nuestros amigos light take.com ahí pueden descubrir muchas cosas increíbles como estas que tenemos aquí y yo ya vi muchas cosas y están súper increíbles con mucha tecnología pues de estos próximamente vamos a hacer un unboxing todos los conductores de juegos juguetes y coleccionables vamos a abrir cada uno de ellos y descubrir de qué se trata son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho estos pequeños y nuestro amigo link les mando un saludo a todos no sé si tenemos algunos saludos ahorita todos están ocupados seguramente pero ya cuando lleguen a sus casas pues van a descubrir esto esta gran sorpresa que nuestros amigos de light take.com nos enviaron no olviden visitar esa página y pues no olviden seguirnos a nosotros para que vean de qué se trata esto en los próximos unboxings yo soy aqua y esto fue juegos juguetes y coleccionables adiós